Sí, Caterine, buenas tardes, saludo cordial allá en Estudios, compañeros, les contamos, estamos aquí ubicados en el sector El Huasca, kilómetro 2 a la salida de San Quile, más exactamente frente al sector Monte Carlo y el Hotel Monterrey, donde se están llevando a cabo ejecuciones de obras preliminares para la construcción del muro de contención que se necesita y poder levantar aquí el muro de contención y poder abrir la vía. Pero mejor, hemos hablado con el propietario del Hotel Monterrey, que nos explica acerca de los trabajos que se están adelantando en este lugar. Los trabajos de construcción de un muro de contención y protección en el sitio del Huasca, frente al restaurante Monte Carlo, kilómetro 2, vía San Gil, Bucaramanga, avanzan en sus primeras fases. Así lo constató el propietario del Hotel Monterrey, ubicado en los predios que se intervienen para las obras. Se comenzaron las obras ya acá sobre el talud del deslizamiento sobre la vía nacional. Estamos muy contentos, muy optimistas de ver cómo se está viendo el avance de la obra que se está llevando a cabo según el cronograma de trabajo, según la exposición que nos dio en vías de respecto de que se van a estabilizar los taludos. Como ya lo podemos ver, se están estabilizando los taludos, se van a anclar las pantallas y se van a aterrasear el nivel del talud. Ya luego el paso a seguir es la construcción del muro sobre la vía y la emprendización del terreno. Según el propietario de este terreno, el equipo de trabajo de la firma contratada cuenta con excelente equipo y número de operarios. Aproximadamente ya llevamos dos semanas con un muy buen equipo de trabajo. Más o menos aproximadamente 20 trabajadores, maquinaria, como podemos observar, compresores, cuatro compresores, volquetas, dos retroexcavadoras. Vemos muy bien el avance de la obra. Paralelo a los trabajos de obra civil también avanza el proceso de gestión predial. Así lo explica el abogado Medina Silva. Va muy bien, ya nos han informado de que acabaron de terminar el tema del levantamiento topográfico para establecer el metraje a intervenir de cada predio afectado y ya luego vendrá lo del tema del avalúo y compra de predios. Recordemos el número de predios que hay aquí. Son tres predios afectados, son los predios del ingeniero Juan José y la ingeniera Adriana, los predios de mi papá en el Hotel Marel, la parte más afectada y el predio mío de acá, el Hotel Monterrey. Acorde a los planes de trabajo, las obras en general podrían durar entre tres o cuatro meses, dijo el empresario hotelero. Bien compañeros en Estudios, este ha sido todo el informe preparado aquí directamente desde el sector El Huasca, donde se ejecutan los primeros trabajos para la construcción de un muro de contención. Se ha sido un informe preparado con la cámara y la edición de Andrés Martínez. Continúen en Estudios a esta hora de la tarde.